hola chicos y chicas hago este vídeo solo para saludarlos desearles feliz año nuevo y decirles que les hice un vídeo de limpieza de quitando la decoración de navidad pero qué creen hay chicos y chicas no sé lo perdí lo borré no sé ni que le piqué que estresante pues ya no les voy a enseñar el cómo estaba sino el después cómo quedó sin la decoración de navidad espero hayan tenido un feliz año nuevo se me cuiden aquí está haciendo mucho frío chicos y chicas en oregon pues soy la olga espero a los nuevos seguidores gracias por estar aquí por confiar en mí y a mis viejitos seguidores les deseo igual el doble de bendición hay que jalar parejo los quiero mucho muchos saluditos a esas bellas y fieles seguidoras aurorita mendoza florcita tabares y a todos los que me siguen un saludo hasta mi bello mexico mi bella república mexicana yo soy olga olga garcía una mayarita radicando en el estado de oregon acá en eeuu una mamá real mamá de cuatro hijos trabajo en una tienda de segunda mano y créanme lo les voy a hacer el vídeo de 30 preguntas sobre mí ok para que me conozcan un poquito más y podamos seguir creciendo en este canal saben chicos y chicas yo este año sólo pedí salud salud y trabajo es todo lo que pedí para mí para los míos verdad y pues que haya paz en el mundo chicos y chicas pues ya les digo perdí el vídeo cli ese vídeo de hoy cuando estaba quitando la decorada y más tales baile y lo iba a editar con mi voz porque como tenía música y andaba bien así como juana la cubana y no se crean pero si andaba alegre pues ya la quité mi casa se ve triste pero pues es la ley de la vida ya pasó navidad mis hijas llegaron de la escuela no manches mami la casa está vacía porque ya quitaste crisma luego que quieren que se quede todo el año no hija ya ustedes saben que mi tradición es pasando los santos reyes magos yo quito todo porque es la última fecha cuando le traen los regalos al niñito jesús verdad los reyes magos y pues sí chicos aquí miren el ratito me voy a trabajar mi esposo anda trabajando gracias a dios verdad para finales del año pasado 2022 casi no había trabajo por el frío y todo eso mi esposo se les para un poquito el trabajo pero ya gracias a dios hoy anda trabajando y bueno pues ya no voy a hablar mucho solo suscríbanse regalen un like y hablen de la olga en oregon bueno aquí les voy a dejar adelante el vídeo de cómo quedó mi casita después de la decoración de la quita de la decoración de navidad bueno muchas gracias espero se suscriban me regalen un like y bendiciones a todos recuerden hablar de mí una nayarita radicando en el estado del oregon olga en oregon suscriban se regalen un like y bendiciones y feliz año nuevo bye bueno chicas y este es el resultado ya quite todo lo de navidad como pueden ver todo ya este es el resultado aquí queda el área de donde juega la dan en ese tapete miren me faltan decoraciones porque una se me quebraron allá arriba me falta otro elefante que se me quebró y pues aquí está el pino pino y la la corona de la puerta porque esto lo mi viejo lo va a tirar ese pino ya nos acompañó no sé si dos o tres años creo que tres no dos y ya me voy a deshacer de él porque ya no quiero pino nevado ya tuve la experiencia de tenerlo gracias a dios y para el otro año quiero tener un pino solo verde 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 las luces de las ventanas también las quité chicos y chicas miren pues ya limpie no más que no les puedo grabar mucho porque ya saben no tengo muchos seguidores para hacerles un vídeo de media hora yo con gusto se los haría y pues ahí la bici que le amaneció adancito mi espejito ya le quité el letrero miren la cocina lo único que me falta es quitar el mantel pero eso lo voy a hacer ahorita porque ya es tarde miren el esquinero y anoche mi esposo le compró pizza a las niñas mi comadre nos regaló este taco esta comida y pues aquí miren las las invito a desayunar un rico caldo de res que el nayaril le decimos ha cocido ya tengo calentando el comal me esperan los trastes para lavar pero no ahorita voy a desayunar y mi esposo un rico caldo de res miren y al arancito le encanta el arroz con caldo y como se llama brócoli y pues si ya no me falta quitar el mantel de navidad y es todo chicas y chicas y que mi viejo me tire eso me tire eso al rato porque ahorita se va al trabajo bien otra vez entonces al rato y espero este año cambiar de cortina porque ya me enfadaron la neta me echo muy floja pero ya tengo que cambiar esas cortinas ya me hartaron y pues así es como queda mi casa ya les enseñe el antes y el después y ahorita me voy a poner a desayunar este rico caldo de res chicos y chicas que a mí me encanta a mi esposo va a venir a comer y ya le tengo servidito y te voy a calentar tortillas y este también a comer se tiene que acabar pues ya nomás me falta lavatrastes y es todo chicas y chicas así quedó mi casita mi sillón mi mueble mi hermoso árbol de la vida que siempre lo presumo este cuadro me encanta y esperemos en este año primero dios se me haga tener mi sala dentro de dos meses así será primero dios y pues sin nada más ni menos chicos y chicas me despido muchas gracias por estar aquí la olga en oregón espero se suscriban me regalen un like nos vemos hasta la próxima bye